¡Suscríbete al canal! Que lleva dos yogures naturales, aunque la variante que le pongo es uno de limón que me va a caducar, así que lo aprovechamos. Dos huevos, un paquete de nata para montar y un sobre de levadura química o polvo de hornear, de estos de postre, que lleva 15 gramos. Después de las mismas medidas del yogur vamos a utilizar dos medidas de leche, dos de azúcar y dos de harina. Creo que no se me ha olvidado nada. Vale, pues voy a empezar a poner los ingredientes. Bueno, he puesto las dos medidas de leche, los dos huevos y los dos yogur por ahora. Ahora pondré el paquete de nata y el azúcar. Bueno, he incorporado ya el paquete de nata para montar. También estoy echando ya las dos medidas de azúcar. Bueno, ya he puesto también las dos medidas de harina. Y por último el sobrecito de levadura química. Bueno, pues programita 8. Para un kilo de 250. Y tú este medio. Vale, vamos allá. Inicio. Y luego nos vemos. Bueno, pues el proceso de la quesadita va para adelante. 44 minutos le queda. Ya está en el horneado. Luego os lo enseñaré a ver qué tal se queda. Hasta luego. ¿Qué tal se queda? Un saludo. Quizás Un saludo.